como están todos bienvenidos otro episodio de la arboleda sagrada el día de hoy vamos a acabar con nuestra serie que se llama lo que no sabías de moroni la serie consiste de cinco partes y este vídeo es la segunda mitad de la quinta parte si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que está aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal les dejo esa invitación para que puedan saber cada vez que suba un nuevo vídeo lunes a viernes en el en la serie la dosis diaria de ven sígueme edición del antiguo testamento y normalmente los domingos cuando de igual forma subo los vídeos donde trato un tema específico del evangelio de jesucristo o la historia de la iglesia con más profundidad sin mayores detalles entonces vamos entrando a este tema que nuevamente pertenece a la serie lo que no sabías de moroni vamos entrando al tema hermanos les recuerdo hermanos que en la primera mitad de la quinta parte de esta serie compartí varios detalles sobre las apariciones de moroni a ocho personas en total en diferentes ocasiones aquí seguiremos contestando las dos preguntas específicas mencionadas en la primera mitad de esta quinta parte esas preguntas son quiénes más aparte de jose smith vieron a moroni y la otra pregunta fue qué sabemos sobre esas visitas sigamos con este tema para poder cerrar esta serie de lo que no sabías de moroni veamos la pregunta de quiénes vieron al ángel moroni esto es por una visita personal o a través de un sueño o en una visión aquí está el listado que les di en la primera mitad les recuerdo que son 18 personas en total quienes vieron a moroni ahora contestemos la segunda pregunta qué es qué sabemos sobre estas visitas además qué sucedió en cada uno o cada una de ellas ya hemos visto a las primeras ocho personas así que ya he tachado los nombres ahí como se ve en la pantalla hablamos a esas personas y sus experiencias con moroni ahora continuaremos con la novena persona en este listado quién es w w phelps ahora bien esta experiencia es muy interesante de hecho involucra a tres personas diferentes comenzaré a relatar este acontecimiento aquí con w w phelps y lo terminaré con john p green quien era la décima persona en la lista y roda young green quien es la esposa de john green y ella es la undécima persona muy bien w w phelps él era un amigo bueno era amigo cercano de jose smith antes que nada escribió muchos de los himnos que tenemos en el himnario entre algunos de ellos el espíritu de dios que es el himno número dos ya regocijemos es el himno número tres o dios de israel que es el himno número cinco son algunos entre varios que ha escrito él moroni se le apareció mientras estuvo perdido yendo hacia far west missouri eso es lo que les voy a contar en este momento w w phelps a veces contaba la historia de cómo el señor fue misericordioso con él al ayudarle en una situación difícil estaba visitando al profeta jose smith en far west salió un día y esperaba regresar antes del anochecer sin embargo se perdió y tenía que quedarse afuera junto con su caballo pasando las 10 de la noche se sintió muy débil como si fuera a desmayarse estaba pasando por un área denso donde el caballo tenía que pisar con mucho cuidado llegó a un lugar verde y abierto cuando el caballo paró de caminar phelps bajó del caballo para ver qué hizo que el caballo dejara de caminar vio algo blanco y limpio en el camino lo miró y se dio cuenta de que era y me disculparán por la falta de una palabra mejor pero era un paquetito digamos de una tela blanca que tenía algo enredado adentro tenía algo adentro esa tela blanca tenía seis alfileres o seguras que mantenía la tela alrededor de lo que traía adentro el phelps lo abrió y había dos rebanadas de pan relativamente recién hechas y tenía también las rebanadas mantequilla él lo comió o sea el pan lo comió y siguió su camino por un kilómetro hasta que tuvo sed en ese momento se le apareció un hombre phelps comentó que tenía mucha sed el hombre le dijo que si phelps permitía que él el hombre agarrara los estribos del caballo podía entonces llevarles a obtener agua cuando esto sucedió y phelps quería hablar con el hombre el hombre ya no estaba ahí llegando a far west el profeta jose smith le preguntó que si algo interesante o peculiar le había sucedido en el camino de regreso a far west phelps le contestó que sí y le contó que es lo que le había sucedido justo en ese momento llegó el hermano john p green ahí está una foto del hermano green es la mejor imagen que pude encontrar y lamentablemente no hay ninguna imagen de su esposa roda young green ellos eran dos hermanos de la iglesia que vivían en far west el hermano green sirvió en el sumo consejo de kirtland y la hermana green falleció por cuestiones de salud por la crisis que sucedió en misuri donde los santos estaban siendo muy perseguidos por los que les odiaban así que regresando a la historia llegó el hermano green con el profeta jose smith y con ww phelps y al llegar el hermano green phelps volvió a contar lo que le había sucedido john p green le dijo fue mi esposa quien hizo el pan y preparó ese paquete justo estuvimos hablando de lo acontecido ella contó que un hombre había llegado a su casa o sea la casa de los green y estaba mirando al pan que recién había horneado o preparado ella le preguntó al hombre que si quería algo para comer pero el hombre contestó que no pero que si tenía un amigo a quien él quería llevar unos pedazos de pan si ella podía regalárselos ella le contestó con gusto que sí y entonces rompió un pedazo de tela blanca limpia metió las dos rebanadas del pan y los enredó con la tela cerrándola con seis alfileres o seguras para mantener el paquetito cerrado era tal y como lo encontró ww phelps en camino a far west phelps mostró de hecho al hermano green le mostró la tela y los alfileres que traía consigo el profeta jose smith se sonrió y le dijo a phelps y no sabías que ese hombre era moroni phelps estaba asombrado y le contestó no no tenía la menor idea que era moroni nunca pensé en eso así que hermanos es esta historia o este relato es muy interesante que involucra a estos tres hermanos ww phelps john p green y roda young green el señor vemos con esta experiencia que el señor en verdad si cuida a los suyos cuando estemos haciendo su obra ahora seguiremos con john taylor bien conocido el hermano taylor obviamente él llegó a ser el tercer presidente de la iglesia un hombre sumamente fiel a jesucristo y al evangelio restaurado de hecho moroni se le apareció a john taylor cuando él era un joven ahora el relato que tenemos es el siguiente que john taylor tuvo una visión cuando era un joven y en su biografía se escribió de él que antes de la restauración siendo un joven él vio en una visión a un ángel en los cielos sosteniendo una trompeta a la boca dando un mensaje de las naciones la importancia de esta visión no la entendió en ese momento sino que la entendió mucho más tarde en la vida cuando ya pertenecía a la iglesia entonces él sabía que ese ángel que había visto era moroni es un relato corto pero vemos que este hombre ya estaba siendo preparado para luego llegar a ser miembro de la iglesia aceptar el evangelio restaurado y como ya vimos y como bien sabemos llegó a ser el tercer presidente de la iglesia un profeta de dios ahora hablaremos de harrison burghis él fue bautizado en el año 1832 hizo una misión en 1833 y sirvió en el coro de los 70 él siguió fiel hasta su muerte que era el 10 de febrero de 1883 mientras era misionero moroni se le apareció y le enseñó las planchas les cuento cómo estuvo esto en el mes de julio de 1832 él y él está relatando esto así que eso viene directamente el hermano el hermano burghis él dice en julio de 1832 cuando escuché por primera vez la proclamación de la plenitud del evangelio estaba convencido de que las escrituras eran verdaderas y que el libro de mormón era una revelación divina del cielo me bauticé ahora siendo misionero mientras hablaba a una congregación declaré que sabía que el libro de mormón era verdadero y la obra de dios al día siguiente mientras estaba trabajando algo me susurró sabes que el libro de mormón es verdadero mi mente quedó perpleja y oscurecida y mi espíritu estaba tan atormentada atormentado perdón que dejé de trabajar y me retiré de trabajar y me retiré al bosque la miseria y la angustia que allí experimenté no se pueden describir el tentador durante todo ese tiempo parecía decir sabes que el libro de mormón es verdadero permanecí en esta situación como por dos horas finalmente decidí saber ejerciendo la fe que tenía el hermano de jared si yo había proclamado la verdad o no y comencé a orar al dios del cielo para que me diera un testimonio de estas cosas cuando de repente se abrió una visión y un glorioso personaje vestido de blanco estuvo frente a mí y me mostró las planchas de las que había tomado o traducido el libro de mormón así que en esta visión vio a moroni moroni le enseñó las planchas y él pudo confirmar no solamente a través de la fe pero pudo confirmar con una visión una manifestación junto con las planchas que en verdad el libro de mormón es un libro verdadero ahora sigue el hermano ever se kimball un nombre muy conocido él era miembro del coro original de los 12 apóstoles a uno de los hombres fieles que nunca apostató hizo una misión a inglaterra donde tuvo bastante éxito llegó a ser miembro de la primera presidencia en 1947 y sirvió allí hasta su muerte moroni se le apareció y le entregó un mensaje ahora en la biografía del hermano kimball dice lo siguiente se escribió lo siguiente de que en las oraciones familiares poco antes de su muerte comentó que el ángel moroni lo había visitado la noche anterior y le informó que su obra en esta tierra había terminado y que pronto sería llevado no tenemos la fecha exacta en la que esto sucedió pero poco tiempo después el presidente kimball falleció el día 22 de junio de 1868 así que moroni se le apareció poco antes de que falleciera y le dijo que se le iba a acabar el tiempo aquí sobre la tierra ya que su misión la había cumplido la siguiente persona es oliver granger ahora oliver granger se bautizó o en 1832 o 1833 hizo una misión en la parte este los eeuu durante algún momento entre 1833 a 1836 fue ordenado sumo sacerdote en 1936 y sirvió en el sumo consejo de kirland en 1937 este hermano fue fiel hasta su muerte moroni se le apareció después de que conociera el libro de mormón pero antes de que se bautizara ahora este relato viene de la hija de oliver granger y ella dice lo siguiente mi padre oliver granger tuvo una experiencia interesante con respecto a la salida a la luz del libro de mormón obtuvo el libro unos meses después de su publicación y estando en la ciudad de nueva york tuvo una visión celestial un personaje que dijo que se llamaba moroni le dijo a mi padre que el libro de mormón sobre el cual se estaba meditando era un registro verdadero de gran valor y moroni le instruyó a mi padre que debía testificar de su veracidad y que después debería ser ordenado para predicar el evangelio eterno a los hijos de los hombres moroni le indicó a mi padre que se arrodillara y orara moroni y otro personaje se arrodillaron junto a él al lado de la cama moroni repitió unas palabras e instruyó a mi padre para que las repitiera después de él moroni le dijo a mi padre que podía pedir lo que más deseaba y se le concedería pidió una evidencia por la cual pudiera saber cuándo había sido aprobado por dios la evidencia o señal le fue dada y permaneció con él hasta la hora de su muerte siendo más particularmente manifiesta cuando estaba orando y meditando me encanta el recuerdo de mi padre murió en kirtland ohio en agosto de 1843 a la edad de 47 años muy interesante este relato ahora bien cuando ella dice que otro personaje también se le apareció pues bueno no sabemos quién es pero claramente moroni se le apareció y le testificó de la veracidad del libro de moroni de que es un libro verdadero y es un libro de gran valor ahora hablaremos de alvin smith ahora ya hemos llegado a la etapa donde si ustedes recuerden recuerdan el listado que les di había tres personas al final esas tres personas tenían unos asteriscos junto a su nombre porque no se puede confirmar 100% si en verdad moroni se les apareció o no ya vamos a a entender por qué mientras comparto la información aquí con respecto a alvin smith él era el hermano mayor de jose smith e hijo mayor de los smith de lucy max smith y jose smith padre desde el principio alvin creyó a su hermano jose smith con respecto a las visiones que tuvo en su lecho de muerte le dijo a jose que debía obedecer al mensajero o sea moroni e hiciera todo en su poder por conseguir las planchas justo antes de morir parece que moroni le visitó a alvin smith con respecto a esta experiencia jose smith hablando de y refiriéndose a su hermano alvin escribió que él o sea alvin fue uno de los hombres más serios y cuando falleció el ángel del señor le visitó en sus últimos momentos ese viene de la historia de la iglesia en el quinto tomo si leemos la historia de la iglesia vemos que en varias ocasiones que cuando jose hablaba de moroni él escribía el ángel del señor y con esa frase el ángel del señor se refería a moroni por lo tanto me parece que sí este ángel del señor a quien hace referencia jose smith fue moroni y que moroni en verdad le visitó a alvin ya que era creyente le visitó antes de que falleciera interesante relato la siguiente persona es emma smith la esposa de jose smith ella obviamente siempre fue fiel a jose y a su testimonio del libro de mormón ella se quedó en nabú después de la muerte de jose y jayron obviamente estaba cuidando a su suegra la mamá de jose lucy mack smith y seguramente estaba muy cansada de tener que mudarse a muchas veces y toda la persecución que que había recibido a lo largo de su vida cuando estuvo con jose puede ser nuevamente su nombre tiene un asterisco verdad que puede ser que moroni se le apareció mientras viajaba de harmony a fallet nueva york harmony pennsylvania a fallet nueva york con respecto a emma y cuando vio moroni les recuerdo el relato de david whitmer cuando david oliverio y jose iban viajando de harmony pennsylvania a fallet nueva york para el relato completo les invito a ver la primera mitad de esta quinta parte de lo que no sabías de moroni debido a que no voy a compartir el relato completo aquí solo les diré que el relato dice que moroni se les apareció en camino mientras transportaba las planchas por jose en el relato que da david david dice que estaban el oliverio y jose lo interesante es que si leemos el diario de joseph f smith he marcado ahí en rojo esta parte de su diario es con la fecha del 25 del 25 de abril de 1918 podemos ver que dice claramente que tanto jose como emma estaban sentados hasta atrás en en el carruaje por lo tanto emma acompañaba según esto a los tres hombres de ida a fallet ahora bien sabemos que emma sí estuvo en fallet en la casa de los whitmer con jose ahora bien todo depende en qué relato nos basamos hay personas que creen que emma sí estuvo otras personas que creen que no estuvo quizás david solo decidió no mencionar a emma o podría haber otra explicación la verdad para ser sincero no lo sé es por eso que pongo un asterisco para emma con respecto a este relato ahora bien la siguiente y la última persona de la lista es jayram smith otro hombre muy conocido él es el padre de joseph f smith quien llegó a ser el sexto presidente de la iglesia pero jayram era el hermano de jose smith hermano mayor llegó a ser patriarca y fue asesinado junto con jose en la prisión de cartage el o la cárcel de cartage el 27 de junio de 1844 existe un relato que jayram junto con jose oliverio caudry y david whitmer fueron al cerro de comora y allí vio a moroni el relato viene del diario de william horn del 14 de enero de 1855 este relato dice asistí a una reunión y escuché un discurso de w w phelps el relato él relató una historia que le contó jayram smith que era la siguiente jose jayram oliverio caudry y perdón jose jayram oliverio caudry y david whitmer fueron al cerro de comora mientras subían al cerro se abrió una puerta ya y entraron en una habitación de unos 16 pies cuadrados en aquel lugar había un ángel y un baúl en ese baúl yacía un libro de mormón y planchas de oro la espada de labán y el pectoral de arón ahora bien por ser un relato de tercera mano obviamente es por eso que nuevamente he puesto un asterisco para jayram smith hay otros relatos sobre la cueva en comora si quieren saber un poquito más sobre los varios relatos que existen déjenme un comentario ahí en los comentarios a lo mejor hago otro vídeo sobre ese tema con esto con este último relato sobre jayram smith ya hemos hablado de cada persona y hemos relatado todas las experiencias en las cuales estas personas vieron a moroni allí nuevamente hermanos está la lista para que puedan echar otro vistazo nuevamente en la primera parte compartirlo las experiencias de los primeros primeras ocho personas y ya acabamos con las últimas 10 aquí en este vídeo aquí ya tratamos a todo pues con respecto a esta quinta parte y con esto hemos terminado con nuestra serie de lo que no sabías de moroni primeramente para recordarles en la primera parte vimos o el primer vídeo vimos las visitas anuales de moroni a jose smith en el cerro de comora con bastante detalle de allí en la parte 2 vimos en mucho detalle las 22 veces que moroni le apareció a jose smith entre los años de 1823 hasta el año 1829 seguimos con la parte 3 en la que vimos los viajes de moroni después de la última batalla de los nefitas para dónde fue moroni después y qué es lo que hizo de eso se trata esta parte 3 después en la parte 4 hablamos sobre la muerte de moroni y qué es lo que hace hoy en día moroni qué es lo que está haciendo en qué papel tiene o qué deberes tiene de ahí obviamente con este vídeo vamos terminando con toda la serie hemos hablado en la primera parte y también en esta segunda parte de todas las demás personas que han visto o han hablado con moroni ahora bien perdón ahí está les agradezco hermanos por ver toda la serie de lo que no sabías de moroni aquí en la rueda sagrada qué parte les pregunto qué parte de las cinco partes les gustó más hermanos dejen sus comentarios en la sección que se encuentra aquí abajo déjenme por ahí un like también por favor compartan los vídeos con los demás para que puedan aprender un poquito más sobre moroni y estos detalles que realmente son a poco conocidos este favor también de dejar sus comentarios abajo sobre este vídeo específicamente qué es lo que aprendieron en este vídeo sabían de estas apariciones de moroni que les he compartido en este vídeo cuídense mucho mis queridos hermanos que tengan un excelente día domingo este día que estoy subiendo el vídeo deseo que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan hallado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo nuevo sobre el evangelio de jesucristo les mando un abrazo muy fuerte que estén muy muy bien gracias por estar aquí y nos veremos en el próximo vídeo nos vemos chao y y y y y y y y y